Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, peradito. Muy bien, Andrés. ¿Cuántos años? ¿Cómo va todo? Yo, 22. 22 años, atención, chiquillas. Andrés, 22 años. ¿De qué parte eres? Yo, de la Florida. De la Florida. Cuéntame una cosa, ¿trabajas o no tienes dónde caerte muerto? Sí, sí trabajo, compadre. Sí, cuéntanos, ¿dónde? Estoy empleado público. Empleado público. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, bien, no me puedo dejar. Muy bien, vamos con la descripción física de Andrés. Peradito, 1,72 metros, hipotético, delgado, con unas piernas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? ¿Cuánto calza? Pregunta la chica, digamos, ¿para cuánto terromes te alcanza? 42. 42, te alcanza para un tesí. Terromes, terromes, tesí. Pero no para un tesal. Terromes, terromes, tesí. Tecí nomás. Para un tesí, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ir con preguntas que tienen que ver con la higiene. ¿Cuánto le estás cambiando a agüita al florero? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Ya, ya, todos los días. Un diacito, es muy higiénico. Cuéntame, ¿una cosa usas desodorante o así nomás? Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué desodorante usas, amigo? All Spice. Perfecto. All Spice. Cuéntame, ¿perfume que estás usando? Polo Blue. Polo Blue. Atención, chicas. Debo leer muy bien, debe ser al orosito, como dijeron por ahí, Andrés, de 22 años, de la Florida, que trabaja a ese empleado público. Cuéntanos, ¿cómo conquistas a una mujer, Andrés? Con una, invitarla a cenar, puede ser. Y una buena conversación. ¿Ya, qué más? Mirando al lado de los ojos, pasear por la ciudad. ¿Ya? Quizá un viaje a la playa. Mirá, muy bien, muy bien, maravilloso. Vamos a ir, vamos, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el amor? El amor es un sentimiento natural. Puedo sentir un hombre hacia una mujer. ¿Ya? ¿Algo así? Ya. Chársela. A ver, una siguiente pregunta. Si tuvieran que amputarte una parte de tu cuerpo, ¿qué parte preferirías que te cercenaran? ¿Hay alternativas? No, 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 aquí esa respuesta es libre. Un dedo. Un dedo. Sí. Pero con uñas, ¿no? Sí, con uñas. ¿Por qué? ¿Por qué cuéntanos? Porque tengo diez, pues. Uno más, uno menos, de repente no se nota. Perfecto. Pero, ¿da lo mismo cualquier dedo o el dedo guatón? No, el dedo chico. ¿Puede ser el dedo del medio? No, el dedo chico. El dedo del medio, el tenista. Perfecto. Muy bien. Si tuvieras que elegir a un cantante para lanzar a un estanque lleno de ácido, ¿a quién elegís? Alternativa A, Justin Bieber. Alternativa B, One Direction. Alternativa C, C4, Vuelta en la Piedad de Mario Guerrero. Pero C4 es un grupo, ¿por qué? Ah, tienes razón. Dejémosle a un Mario Guerrero. Justin Bieber. Justin Bieber. Sí. ¿Ah? ¿Quién? Justin Bieber. Justin Bieber. ¿Por qué? ¿Te cae mal? Eh, no, pero Mario Guerrero, chante canciones románticas, me gustan las canciones románticas. Perfecto. Perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo anda la digestión? Bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Ando al pibia. Perfecto. Muy bien. ¿Tienes algún tipo de pibia, drogadicto, alcohólico, malas juntas? No, solamente me gustan las mujeres, nada más. Perfecto. Vamos con una pregunta que tiene que ver más bien con el factor psicológico. ¿Cuánto aguantáis antes de que se te dé vuelta la vela al toque? 45 minutos. 45 minutos. Sí, sí, está bien. Está en un rango, ¿no? Perfecto. ¿Apruebo o no apruebo, peladita? Eh, bueno, habría que preguntarle a la mina. Oye, ¿consumes pornografía? Eh, no. No. No, nada, nada. ¿Es sano? No, nada. ¿La gomba 4? ¿La gomba 4 cuenta? No, pero no es pornografía. Ah, ok. Nuestros amigos ingratos de la cuarta. Oye, cuéntanos un poco. Sí, quiero popular. Cuéntame. ¿Te has comido un travesti alguna vez? No. ¿Estás seguro? Seguro. No nos mientas, ¿ya? No nos miento. Seguro, seguro. Perfecto. Muy bien. A ver, en el supuesto de dejar embarazada, digamos, a una luminaria, a una persona famosa, ¿a quién preferirías dejar embarazada? Alternativa A, Pati Maldonado. Alternativa B, la cuca. Alternativa C, la alcaldesa Viña. Alternativa D, Sabrina Sosa. ¿O alternativa E, la luli de Conta? El alcalde C, la alcaldesa Viña, va a ir a los festivales de por día. Bueno, muy bien. Vamos a ver tu teléfono o tu Facebook. El teléfono. Andrés, 22 años. Andrés, 22 años. ¿Cómo te gustan las mujeres? Pelito Claro, puede ser. Pelito Claro. Sí. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Empática, con textura media, que se anosaba. ¿Ya? Perfecto. ¿De qué edad? Que se anosaba. ¿De qué edad? De 18 a 30. 18 a 30 años. Andrés, 22 años, atlético. Buena pega, buen puesto. Su teléfono, Andrés. Para que me agreguen a WhatsApp también. Pelito. 728. ¿Ya? 76525. Repetimos, 728, 76, 525, para hablar con Andrés, que es de la Florida, tiene 22 años. De 18 a 30 años, mujeres guapas. Él es bastante trabajado y tonificado, tiene unas nalgas de acero. Ya lo pueden llegar. Que le vaya bien, Cupita. A ti, Rodrigo. Chao, Cupita. Chao, que lo llamen. Chao.